Le pedía a los agentes de la Policía Verdad que tienen a su cargo hacer cumplir las normas y las reglas que se han establecido en medio de este toque de queda producto de este COVID-19. Donde decía que le pedía a los agentes no atropellar a los ciudadanos en el momento de ser apresados o sorprendidos violando el toque de queda. Pues también, claro, es una reacción del ministro de la Policía producto de las múltiples denuncias que se habían hecho donde participaban miembros de la Policía en estas acciones. En el de ayer también se expresó el director general de la Policía, el general Sánchez González, donde decía o dice que no va a permitir ningún tipo de acceso por parte de la policía ante la población en medio de esta situación que vive el país. También el general pues se expresa en ese sentido producto de las denuncias, ¿verdad? Que han sido objeto de la policía en el exceso, en el cumplimiento de sus funciones. Así que yo me eco de esto porque recuerdo que el lunes creo que hablábamos tú y yo y tú pues desaltamos y también nosotros desaltamos la labor que viene haciendo la policía y que muchas veces solamente lo que sale a relucir por los medios o por nuestras redes. Son las acciones son las acciones de los policías cuando se ven involucran en algún acto que no es el más correcto. Sin embargo, la acción nuestra, la acción del ciudadano, que también en múltiples ocasiones reacciona, no de la mejor manera por ese tipo de cosas, no trasciende. Así que lo que buscamos nosotros con este comentario es lograr que entre quienes están llamados a cuidarles, a protegerles y también nosotros como ciudadanos debemos ambos cumplir con las reglas, con las normas, pero sobre todo con la constitución para evitar que tanto policías como ciudadanos se ven involucran en acciones no las más correctas. Y eso es verdad, pero también nosotros tenemos que ver cómo parte del cuerpo policial cuando actúa de manera correcta y cómo se le respeta a ciudadanos sus derechos, que eso es lo que nosotros queremos que sea la punta de lanza de la institución, que hagan sus funciones, pero respetando el derecho de los ciudadanos. Pero el ciudadano pierde su derecho cuando también inrupe y trata de que la policía no haga su trabajo como debe ser. Y mira una muestra, pero lo que pasa es que nosotros solamente vemos a los policías, lo necesitamos, cuando lo necesitamos lo llamamos, pero casi siempre resalta lo malo de la policía. Y no estoy, para que no piensen que estoy en acuerdo totalmente con la policía, pero si tú ves, solamente los cotuizanos resaltan ellos mismos la acción que tiene este coronel, que ha sido, prácticamente está educando a la policía de cómo se trata un ciudadano, y el mismo ciudadano le hace reconocimiento, no se lo hacen las instituciones, no se lo hacen los ciudadanos de Cotuí, le hacen un reconocimiento a este coronel, que José Francisco de la Cruz, que por su trato y por su amabilidad, como vimos que hasta para llevarse preso a una persona lo hace con una elegancia. Como dicen por ahí, es una dama cuando va a hacer su labor, ahí nos vemos que salen los periódicos en letra grande, porque ahí él no le dio un macanazo a nadie en la cabeza, ni le dio un tiro. Si le hubiese dado un tiro, un macanazo, sale en letra grande y en la primera portada de los periódicos, pero como está haciendo una labor, como debe ser, simplemente se le limita a que esa es su función. Entonces, debemos también enalbolar y hacer que las cosas buenas sean de repetirse en otras poblaciones, en otros agentes del uniforme. O sea, reconociendo esto, hace que se estimule y que salga la persona, el verdadero trato en otros personales de la institución. Si tuviésemos algunos, 20 coroneles como él en diferentes pueblos, quizás esa versión que ahora vemos como todas las instituciones se quedan, sería mejor. Bueno, yo creo que las condiciones en este momento están dadas por múltiples razones para que eso que tú planteas sea correcto. En primer lugar, tenemos un director general de la policía joven, de carrera, con mucho conocimiento y mucha capacidad. Y además también tenemos un gobierno que le ha prestado, tiene la intención de prestarle la debida atención, sobre todo a la policía, ¿verdad?, donde ya ha sido anunciado un reajuste en el suelo y una serie de beneficios como seguro, que le dan cierta tranquilidad, o deben darle cierta tranquilidad al policía, que esto le permita hacer una labor con mucha profesionalidad al momento de hacer sus funciones. Son múltiples las razones que tiene la policía en este momento para hacer una labor realmente como soñamos. Los dominicanos que nos jactamos, ¿verdad?, en decir, por ejemplo, cómo funciona la policía en otros países y que nosotros anhelamos que así lo sea aquí. Además, son serios reclamos que históricamente se han hecho en el país, muchas veces queriendo justificar que las acciones de la policía es producto del mal pago que son, de la manera como mal viven. De manera que creo que ahora mismo, si eran esas las razones, yo creo que están dadas las condiciones para que la policía pueda hacer una labor, así como tú señalas, como ese coronel, de construir. Bien. Señor, mira, ayer el gobierno anunció algo que yo creo que es sumamente importante. Y quiero referirme al anuncio que hizo de la creación o fabricar unos 16 edificios en Santo Domingo para parqueo. Una acción que cuando se manifiesta, entiendo, va a recongestionar de manera significativa la ciudad capital. No voy a decir del gran Santo Domingo, sino la ciudad capital. Bueno, sí, eso es cierto. Y hay todos los municipios, ¿verdad?, que la componen. Este es un anuncio que lo hace el presidente Luis Salinas del momento donde el tránsito en la capital, podemos decir, que ha colapsado. Es un pan, es un demonio, un infierno, moverse en la capital a cualquier hora del día. Así que yo creo que ojalá que este proyecto va a venir a resolver un gran problema. Ahora bien, ¿dónde viene el Perú? Se van a hacer 16 edificios en la capital con esos objetivos. Hay algunos de esos que contarán con 600 parqueos, otros con 390, con 250. Bueno, en fin, van a estar diseminados en diferentes puntos de la capital, pero también se tienen previsto hacer 4 en la ciudad de Santiago. ¡Qué bueno! Eso es interesante. Ahora bien, ¿dónde viene el Perú, Sergio? Y es la tercera ciudad en importancia que somos nosotros. Tal vez yo voy a exagerar un poquito en ese sentido, pero si nosotros, si lo podemos ver nosotros, sería medir lo que hemos estado viendo de noviembre a esta parte, lo que ha estado sucediendo con el transporte en San Francisco de Mancuniz, no voy a pedir autoridades que se hagan 4 como en Santiago, pero por lo menos que se nos tome en cuenta para ser por lo menos medio. Sí, sí, sí. Entonces, este llamado es al presidente, pero también... Si ellos tienen 100 parqueos, nosotros con 25 o 40... Exactamente, exactamente. Entonces, este es un llamado a nuestras autoridades, a nuestras autoridades que nos representan, para hacer llegar esta idea también al presidente de la República. No recuerdo, Sergio, y a mí no está evidente, que tenemos una institución, que es el Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco de Mancuniz, también que tiene el compromiso y la responsabilidad de salir al frente y velar por nuestro bienestar. Entonces, vamos a invitarle a esto a nuestro querido reverendo padre, vicerector ejecutivo de la UDRE, el padre Isaac García, para tocar este tema y ver para que sigamos conversando con respecto a las actividades y las acciones que vienen desarrollando en esta institución aquí en San Francisco de Mancuniz. Aquí dice aquí en Santo Domingo, con fines de decongestionar el asunto del parqueo en Santo Domingo, que no hay cuatro en Santiago. Vamos a pedir uno para San Francisco de Mancuniz. esta es una inversión pública o privada que va a hacer el gobierno y aquí tenemos empresarios señor presidente, que estarían con los brazos abiertos esperando un político señores, es que el centro del pueblo es un caos, a cualquier hora bueno, después que estamos en toque de queda que nadie está haciendo tránsito solamente así, pero el centro comercial, la parte comercial de nuestro pueblo, no se puede transitar, eso es imposible los colegios que están en áreas de en los colegios en la mañana los comercios durante todo el día y las calles estrechas y ese estacionamiento de manera paralela que se hace en esta ciudad lo hace intransitable, lo hace imposible tú vas a hacer cualquier cosa para el centro del pueblo el que tiene mucho que no va a Santo Domingo el que tiene mucho que no va a Santo Domingo y quisiera recordarlo solo tiene que transitar a las 4 y media de la tarde del cuartel de la policía hasta donde está Ciclasi para que se recuerde oye, sí, increíble eso es así yo creo que la autoridad está vamos a hacer otra otra si, si, mira en serio estuve mencionando antes fuera de cámara la situación muy lamentable con respecto a la su niño falleció en la ciudad se fue en Puerto Plata Puerto Plata ella le el niño tuvo un accidente en el baño donde en Puerto Plata oye, te he visto que el niño tuvo un accidente en el baño de su casa y cuando llegó a la la emergencia de la de la clínica del hospital donde elaboraba su su madre en el hospital de Hidalgo de los Hidalgo de la la doctora Mariani Romano recibió a su a su a su niño y cuando y cuando vio ella había fallecido y ella el estado de shock salió empavorida y fue atropellada por un auto y y se encuentra en estado delicado la madre un drama un drama espantoso cuando cuando el niño lo llevan al hospital donde ella labora ella fue quien lo recibió y no sabía estaba recibiendo un accidente cuando se percata que es un niño ya sin vida pues como tú señalas el impacto fue tal que ella salió corriendo y al salir del hospital fue impactada por un vehículo y esto pues la tiene en un lado de gravedad